y esto aló hola papacito como esta mi amor ay mamacita yo aqui extrañandola, pensandola bien mi amor aqui pensandote tambien tanto te extraño tanto y de verdad si no me doy la hora de verte ya, de estar a tu lado de dormir contigo, de despertar junticos abrazaditos mirar el amanecer no, osea tengo tantas ilusiones de verte mi amor de verdad quieres verme mamacita en serio? si mi amor y de besarte y de estar contigo y de apapacharnos de todo mi amor ah que rico mi amor y sabes que por eso que tu me estas pensando tanto, yo tambien te estoy pensando he tomado una decisión ya tengo el dinero para mandarte a traer si mi amor, muchas gracias no sabes, yo teria una vergüenza de decirte mi amor pero ay no no me aguanté mas y dije lo voy a llamar porque ay no mi amor te extraño mucho te dice que eran ocho mil verdad? ocho mil dice que era mi amor el 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 tipo ese que que me va a ayudar a pasar me esta cobrando ocho mil quinientos ya le subio quinientos no mi amor no hay problema ocho mil quinientos entonces yo te pongo quinientos mas y como te repito consiguete las personas a quien yo le pueda depositar por parte para que tu puedas pagar el viaje y asi tenerte aqui mamacita ahora si te va a tocar no mi amor solamente deposito yo 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 tengo un amigo y y el el me puede hacer el favor ok mi amor entonces mandame los datos el nombre todo el numero de telefono no se los detalles de esa persona la cuenta de banco y yo le voy a depositar y ya llámale al coyote que el dinero ya esta listo para que te puedas venir mamacita solamente le depositas a el solamente te voy a dar el numero de la cuenta de el y el y el no importa el banco no le ponen ningún problema no no hay problema no hay problema entonces asi es mas facil pues se lo mando a el ahi a la persona se lo deposito y y asi pues entre mas rapido esta el dinero mas rapido te vienes conmigo ya sabes que lo que sea yo por ti pago y mando el dinero que sea oh mi amor gracias quiero verte pronto por mi me iria ya mismo a verte mi amor vaya pero me avisas cuando ya estas en la frontera me llamas porque de ahi hay que buscar quien te va a traer hasta aqui arriba no se si ese coyote tiene el conector de aqui me llamas para cualquier cosa saber que ya estas aqui ok ok mamacita y aqui te espero con toda te amo te amo te amo te amo te amo mi amor hola hola mi amor como estas mira que semanas casi meses sin saber de ti que paso como te salio el viaje mi amor ya estoy en Houston asi veo asi veo asi veo este numero que me aparece de Houston ya conseguiste este telefono si mi amor ya tengo un chip nuevo guarda este numero este es mi nuevo numero ya active todas mis cosas mis redes sociales mi facebook mi instagram mi tiktok mi todo mi snapchat todo lo active con este numero mi whatsapp asi que ese whatsapp es lo mas importante mi amor porque ahi vamos a estar comunicandonos y que paso y como estas cuando te traen para aqui arriba maryland mi amor eso es lo que te iba a decir ay mi amor ese coyote me esta cobrando mil dolares para llevarme para maryland mil dolares no no te preocupes dame 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 un no se donde mandartelo el nombre de alguien para mandartelo los mil dolares ya si mi amor please mandame un mensaje rapido pero consignamelo rapido mi amor porque yo te quiero ver ya quiero estar alla y el me dice que me lleva super rapido entre mas rapido la platica mas rapido me lleva no mi amor yo te los mando ahorita mismo ahorita mismo te los mando si con tal de tenerte aqui ay ahorita le voy a poner el dinero ya va a estar aqui esta cipota y si me la voy a carico dijo walter mi amor pilas pilas que ya te va a consignar la plata ahorita voy a revisar la cuenta revisa revisa si mil dolares mil dolares si un deposito de mil dolares ahi me estas llamando ahi me estas llamando no bloquealo ya sabes que tienes que bloquearlo si pero ahi me estas llamando ya nos ayudó pagarte el viaje y todo asi que ahorita quedas conmigo si bloquealo por todos lados ya tenemos los 10 mil dolares ya tenemos el billetito ya estas aqui ya listo ahora bloquealo por eso vete olvida mi nombre mi cara mi casa mi instagram mi facebook mi whatsapp mi snapchat bloqueado de todos lados mi todo bloqueado espérate mi amor como hay gente tonta que manda a traer así verdad te tumbé chavarri ahora si ahora mira otro me pagó ahora otro me pagó el viaje para que estés conmigo mi amor ahorita tenemos que ver a quien vamos a tumbar de nuevo que vas a buscar otro claro para tumbarlo pues ya la voy a hablar hasta ver si saco el billete al buzón si me dijo que había comprado un chip aquí pues el número que me dio desde houston dijo que lo había comprado que ya había activado o por messenger me dijo que el messenger lo hubiera activado bloqueado en messenger bueno pero activó whatsapp con ese número mira whatsapp no me ha bloqueado en whatsapp o en instagram me dijo que ya tenía instagram de regreso no me aparece en instagram y esta desgraciada me bloqueó no será que me huevió el dinero voy a llamar otra vez al buzón y le mandé mil dólares más esta me aplicó la que le aplican a todos no no creo tal vez no hay señal pero bloqueado lo que es lo que es ¡Gracias!